Bienvenidos a la información de noticias de última hora para hoy, sigue la escalada de tensiones entre Israel e Irán a la esper de la respuesta del país hebreo al ataque iraní y la contrarrespuesta que ha vaticinado el gobierno persa en caso de ser respondidos. Es inminente un ataque de Israel a Teherán, y atención porque en las últimas horas el gobierno de Reisi, está amenazando con usar armas nunca antes vistas y el papel que estaría jugando Estados Unidos como aliado de Israel y de las fuerzas aéreas que están en máxima alerta en el Oriente Medio, tras su participación en favor de derribar drones y misiles que iban dirigidos a Israel, países como Francia, Alemania, o Reino Unido, y las consecuencias a que se pueden enfrentar, según lo ha advertido en las últimas horas el gobierno de Irán, esto si el gobierno hebreo, lanza ataques aéreos o ataca territorio de Irán en respuesta a las acciones de Irán, luego de que Israel prometiera respuesta ante los hechos que tiene en vilo a toda la región del Oriente Medio y los temores de que esta zona del planeta esté al borde de una guerra total. De otro lado en las últimas horas, desde Occidente proponían a que se tuviera la calma desde Israel. Y de otro lado, desde el Comité de Seguridad del Departamento de Estado iraní, ha declarado a los medios orientales, que Irán está preparado para utilizar un armas que jamás se han utilizado en su defecto. Si las FDI siguen respondiendo o que ataques a fuerzas proxida igual, han dicho que van a contraatacar. Y en ese contexto de lo que está pasando en Oriente Medio, sobre el ataque de Irán a Israel con drones y misiles, al ataques de Israel al consulado iraní en Siria, se ha pronunciado en las últimas horas el presidente del país persa Ebrahim Raisi. También ha amenazado que cualquier ataque o respuesta de Israel al territorio persa, se enfrentaría a una peligrosa y terrible respuesta por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, asegurando que la operación para castigar el agresor ha sido llevada con éxito. También aseguró que el Consejo de Seguridad de la ONU no cumplió con sus obligaciones legales de condenar los ataques de Israel al consulado iraní. Así añadió que Teherán de conformidad con su legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta Magna de la ONU, atacó los mismos centros donde se llevaron a cabo los actos maliciosos contra Irán. Mientras tanto el foco se centra más que todo en las acciones que pueda tomar el primer ministro de la nación hebrea Benjamin Netanyahu. Y los detalles específicos de cuál será el ataque en respuesta al país persa, hasta la hora que grabamos el video aún no se conocen y esto al parecer también se da en medio de muchas discusiones que persisten, en el entorno del gabinete de guerra. Y se da en medio de la contención que piden los llamados de los aliados occidentales. El primer ministro de Israel ha pedido que se mantenga la unión referente al apoyo prestado para repeler este tipo de acciones de las lineas enemigas como el prestado por Estados Unidos, Reino Unido, y Francia, para derrotar los drones y misiles persas. Hechos registrado en la noche del sábado 13 de abril de 2024. En este sentido debemos de hablar de Estados Unidos, quien fue advertido por Teherán en las últimas horas, según los medios orientales, los persas le han amenazado a la potencia norteamericana, que en el caso de intervenir en un ataque a Irán con Israel, esto tendría graves consecuencias. Vale la pena decir que las fuerzas de Estados Unidos están en alerta máxima y temen represalias de ataques a sus bases en todo Oriente Medio. Las tropas estadounidenses no van a ayudar al ejército ucraniano a derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania como lo hicieron para Israel durante el ataque iraní del pasado sábado, declaró el asesor de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. En medio de que el Pentágono anunció que las fuerzas estadounidenses habían interceptado decenas de misiles y drones lanzados contra territorio israelí, durante una rueda de prensa este lunes, Kirby fue preguntado por qué Estados Unidos no puede hacer lo mismo a favor del régimen de Kiev. Diferentes conflictos, diferente espacio aéreo, diferente panorama de amenazas. El presidente, Joe Biden, ha sido claro desde el inicio del conflicto en Ucrania en que Estados Unidos no va a participar en este conflicto en un papel de combate, respondió. Peligro de escalada. Previamente el mismo día, David Cameron, ministro de Exteriores del Reino Unido, cuyos cazas derribaron varios drones iraníes, también se pronunció sobre el tema. Preguntado por qué la aviación británica no puede derribar drones sobre Ucrania, dijo que se trata de una pregunta interesante. Al mismo tiempo, subrayando que el Reino Unido ha hecho más que ningún otro país individualmente para ayudar a los ucranianos, señaló que hay que evitar una confrontación directa entre las fuerzas de la OTAN y las de Rusia. Si se quiere evitar una escalada en términos de una guerra europea más amplia, creo que lo que se debe evitar es que las tropas de la OTAN se enfrenten directamente a las tropas rusas. Eso sería un peligro de escalada, explicó. Teherán instó a los aliados occidentales de Israel a poner fin a su apoyo al moribundo régimen israelí, ilegal, terrorista y asesino de niños, y advirtió sobre las graves consecuencias que tendría la ayuda a las agresiones del país hebreo. Este lunes, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Sardar Abolfaz Sekarchi, aconsejó a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que, en lugar de condenar la respuesta legítima y legal de Irán a la agresión israelí, sean prudentes, abandonen su apoyo al régimen sionista y no se metan en el horno de fuego ardiente. Al subrayar que Teherán no busca la expansión de la guerra, el vocero afirmó que si esos países occidentales y Tel Aviv se pasan de la raya, les cortaremos los pies con una respuesta más contundente que la que dimos al agresivo Israel. Cabe resaltar que los países occidentales, que se eximieron de una respuesta adecuada al ataque de la aviación israelí contra el consulado iraní en Damasco, que provocó la muerte de 16 personas, si condenaron enérgicamente las represalias de Irán. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, pide a 32 países que impongan sanciones a Irán, según ha declarado este martes en su cuenta de X. El canciller afirma que, además de la respuesta militar, está dirigiendo la ofensiva diplomática contra Irán. Esta mañana he enviado cartas a 32 países y he hablado con decenas de ministros de Asuntos Exteriores y personalidades de todo el mundo pidiendo que se impongan sanciones al proyecto iraní de misiles y que se declare organización terrorista al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Como forma de frenar y debilitar a Irán, afirma en su mensaje. De acuerdo con el jefe de la diplomacia israelí, hay que detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, Hercia Levi, afirmó este lunes que el ataque iraní contra el país hebreo recibirá una respuesta. Miramos hacia adelante, estamos considerando nuestros pasos, y el lanzamiento de tantos misiles. Misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del Estado de Israel. Encontrará una respuesta, advirtió Alevi. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Osein Amir Ad-Doyayan. Advirtió que si Israel continúa intensificando las tensiones con Teherán, enfrentará una respuesta rápida e intensificada. Amir Ad-Doyayan. Citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní durante una conversación telefónica con la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Barbok, afirmó que si el régimen israelí continúa con sus aventuras y agrava la situación, la respuesta será inmediata y será aún mayor. Anteriormente, un alto funcionario de la administración dijo de forma anónima que ninguno de los drones lanzados por Irán, amenazaba directamente a las tropas estadounidenses. Pero la escala de la respuesta estadounidense al ataque de Irán superó todo lo que habíamos visto en décadas, de enfrentamiento entre los dos países. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a Israel a no tomar represalias por el ataque contra uns y misiles que ejecutó Irán. Ojalá y las autoridades, como una muestra de buena voluntad, no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán, ojalá, dijo. Añadió que si llega a pasar lo contrario y el gobierno israelí lanza un ataque contra Irán, se generará un episodio en el que se replicarán las acciones bélicas y militares, lo que provocará que el conflicto escale hacia una situación muy riesgosa para la vida de las personas. Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo al Washington Post que se trasladarán activos adicionales para mejorar los esfuerzos de disuasión regional y mejorar la protección de las fuerzas estadounidenses. El Pentágono ahora está preocupado por los riesgos potenciales que las tensiones actuales podrían representar para los miles de tropas estadounidenses estacionadas en la región. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Hosein Amir Abdayayan, manifestó en una conversación telefónica a su homólogo chino, Wang Yi, que le habían advertido claramente a Estados Unidos que, si el régimen sionista de Israel repite sus ataques terroristas contra los intereses y la seguridad de Irán, la respuesta de Teherán y las próximas acciones serán decisivas, inmediatas e integrales. Recoge la agencia IRNA este lunes.